Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Y este año va a ser un video random. Son las 8 y 14 del día que llevamos hoy. Del viernes 11 de marzo del 2016. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Me acuerdo que subí un video en febrero, creo. Bueno, estoy haciendo una prueba de toma de video con mi nuevo Nexus 6P. Quiero ver qué tal. Quiero hacer este video como un video de participación de ustedes. Este Nexus 6P puede grabar video en 4K a 30 fps o 1080 1080 de resolución Full HD a 60 fps. Entonces, ¿qué es lo que ustedes prefieren? Más calidad de imagen, es decir, más nitidez. Más nitidez equivale a 4K pero los cuadros por segundo van a ser un poco más lentos. Como siempre los han venido viendo. Pero si grabo a 1080p, los movimientos van a ser mucho más fluidos más fluidos que 4K. Entonces, les voy a escoger, ¿qué es lo que prefieren? ¿Resolución o fluidez de cuadros? Hay que tener en cuenta que se necesitan computadoras potentes para procesar o desprocesar esos videos de YouTube para decodificar esos videos de YouTube, incluso si es que los ves. Entonces, no estoy seguro de subirlos a 4K o a 1080p. Entonces, les dejo ahí las dudas a ustedes. A la final, no sé qué es lo que pueden escoger. Yo me iría más por la opción 4K, tal vez. En el 80 no, pero bueno. Ahorita estamos cenando en un kaiten sushi o es decir, una tienda de sushi en la que tú coges nomás, coges el plato y te van descontando los platos que vayas comiendo. Entonces, te descontan los platos y a la final, no sé si he grabado esto pero bueno, lo estoy compartiendo después. Estos platos se meten dentro de esa bandeja y dependiendo de cuántos platos metas hay un gashapon ahí arriba. Entonces, te cae una bolita como premio dependiendo de la pantalla. Una pantalla se puede ordenar se puede ordenar y varias cosas que quieras. Entonces, hay sushi, udon, ramen, curry y bastantes variedades de precisamente sushi y rollitos de arroz también. También hay postres, café, bebidas y todo lo demás. Lo hace rato que quieras, se hace la orden. Por ejemplo, yo quiero un jugo de naranja ahorita porque ya se me estaba acabando. Entonces, ordenemos un jugo de naranja. Déjame buscar, espero encontrarlo. ¿Dónde estás? Ahí está. Quiero esto. ¿Cuántos? Una, dos, tres, cuatro. Yo voy a tomar uno, entonces hago la orden. Un chumon. Y ya viene un jugo de naranja. O sea, hay que esperar. Ahí puedes coger a tu gusto. Simplemente coges y levantas el plato. Lo primero lo haces para abajo, luego lo levantas y hay bastantes tipos de variedades de sushi. Muy llamativo, la verdad. Y todos muy deliciosos. ¿No lo creen? Sí. 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 Esta banda de aquí se está moviendo lento, pero cuando haces una orden... Sí. Sí ven, esta barra de aquí es más rápida porque esta barra de aquí lleva la orden a los clientes. Entonces estas barras están instaladas por todito el restaurante. Para que todos puedan comer. Entonces hay aquí, también hay el otro lado. Todito esa barra de ahí es... este... sushi. Las barras de sushi son muy bien. Entonces, ahí viene. Bueno, ahí va, ahí viene y ya se fue. Espero que mi jugo de naranja venga rápido para tomarlo. Entonces estoy esperando y haciendo un poco de tiempo hasta que venga mi jugo de naranja. Los cocineros están aquí detrás. A ver si los grabo. Tengo que acostumbrarme a usar este nuevo celular. Y aprovechar mientras pueda antes de que me roben. Como ya les digo, antes de que me roben. Vamos, que fue. Que no viene el rápido jugo. Nooo. ¿Dónde está mi jugo? Ah, pulpo. Muchos tipos de pescado. Una forma bastante interesante de comer aquí. Simplemente coge lo que puedas y después paga. Este... Cada una de las platas pues cuenta. Al final cuenta, ¿no? Ahorita voy a estar pegando... Eso, eso... Voy a coger mango. Voy a comer mango. Este... Ahorita estoy pegándome un udon con tempura. Es... Cangreja tiene esto... ¿Cómo se llama? Camarón en tempura y... Y eso. Ya me he comido un par de cosas también. Interesante que también encontré algo interesante para que mis amigos mexicanos... Que me puedan estar viendo. En algunos de estos... Caíten sushi se encuentran combinaciones muy interesantes. Por ejemplo, eso de ahí... Es pollo. Es sushi. O sea, es pollo. Como noves de pollo encima de arroz. Como sushi. Súper interesante. Ah, ahí viene algo. Ah. Arigato. Listo. Esto. Que estaba diciéndoles ya. Cosas interesantes. Por ejemplo, por acá. Veamos este encuentro. Frituras, como si... ¡Ah! ¿Papá ya no es esto? No, no, no. Ah, ah. Sí, ¿no? Murimuriputato. Ah, bien. Ah... ¿Dónde estás? Bebidas. Esto de aquí, por ejemplo, a mis amigos mexicanos. Esto de ahí. Tortillas. Los llaman aquí. Tortilla. Ya lo comí. Me parece delicioso. Entonces, yo voy a seguir con mi cena. Este... Los ve en un rato. No va a ser un video tan largo ni interesante que digamos. Pero... Los ve en un rato. Yo no sé qué onda con estas frutas. Pero no sé por qué está tan suavecito. Parece helado. Tal vez no me parezca en el video, pero... Sale suavecito. No aplico nada de fuerza. Es como helado. Es suavecito. Rico este mango. Aunque no tan dulce como los de Ecuador. Los de Ecuador sí son bien dulces y ricos. Para comer. Ok, ya acabamos de comer y vamos a apartar todas las huevadas aquí de estos platos. ¿Por qué? Porque vamos a jugar. Esto de ahí está conectado, ya les digo, a la pantalla. Y la pantalla muestra un juego. Y si es que ganas, pues sale ahí el premio. Y tenemos forma en la pantalla. Entonces esto va de 5 en 5. Empecemos. Primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en el último se activa la pantalla. Bueno, debería que vaya. Es cuestión de suerte. Vamos a ver qué pasa. En el último se activa la pantalla. Muchas gracias, ¿verdad? En el último se activa la pantalla. ¿Qué pasa? Tres. 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos volvieron a matar! ¡Maldita sea! Tenemos otra vida que son otros cinco platos ¡Empecemos! Ichi Ni Sancion Go ¡Empecemos! 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 Aquí está la bolita ¿Qué nos hemos ganado? ¿Qué es lo que tenemos? ¡Empecemos! ¿Qué será? Un llavero Un llavero No, es un sticker creo Sí, es un sticker Parece que ahí tenemos que agarrar la conexión Está Conan Hybar Bermud, Gin Dice la pesadilla oscura del detective Conan ¿Quién quiere? Se lo sorteo Creo que tenemos que mandar otros tres platos Pero ya no vale para el juego Así que empecemos Un, dos, tres, cuatro ¿Solo de que? Ok ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Eh... Ocaike Ah, vamos a pagar ¿Core? Sí Dos cuchu Ya, dice Con ese motor Eh... Ocaa Indicamos que ya terminamos de comer Y nos van a hacer la cuenta ¿Corea 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 2,980 ¿Corea 2,980 ¿Corea 2,980 ¿Corea ¿Corea Corea 1,980 ¿Corea 2,980 ¿Corea 2,980 ¿Corea 2,980 ¿Corea 2,980 Esto es difícil, esto sí que lo embalan bien. Charging brand. Ah. Ok, tengo que deshacerme de esto primero. Vaya, qué difícil. Es difícil hacerlo con una mano, ¿saben? Eso. Bueno, este es un cable que compré. Un cable de 3.3 pies, cable C a USB a 3.0 o como que ni su USB normal. Lo voy a abrir después. Y lo que compré es este de aquí. Pantalla. Una pantalla protectora de vidrio atemplado para el Nexus. Ya que... Para evitar cualquier tipo de problema. Ya saben, este... No quiero verme con ningún tipo de inconveniente. Entonces es mejor prevenir que levantar. Es mejor proteger la pantalla del celular. Este... Y me arrepiento después que se rompa la pantalla o alguna cosa. O sea, siempre he utilizado pantallas protectoras. Solamente por si acaso. Así. Entonces, así más o menos finaliza este... Ya voy a poner la pantalla así. Bueno, finaliza como que esta prueba así de video. Espero... Espero que me puedan dejar sus opiniones. A ver... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que ustedes preferirían? ¿Resolución a 4K pero el movimiento no es tan fluido? O... Tal vez... Este... Prefieran 1080 no más. Pero con un movimiento más fluido. No sé qué... ¿Cuál sería mejor? Con todo, ahora era prueba con ambos tipos de videos. Con 4K movimiento no tan fluido. Y con 1080 movimiento fluido a 60 FPS. A 120, no estoy seguro. Yep. Entonces, muchas gracias por seguirme. Y este... Este... Muchas gracias por seguirme. Y este... Estamos viendo en otro próximo video. Checa mis otros videos a ver qué puedes encontrar. Comenta y comparte, ¿ok? Gracias otra vez. Muchas gracias. Soy Bayron149Japón. Y nos vemos en la próxima. Chau. Ankeru. 3.3 pies. Cable C. Amor UCB normal. Yo le arranqué la etiqueta. Esta me pareció bastante interesante. Esperamos que nunca tengas la necesidad. Pero si la tienes, nuestro servicio es amable y... Hustle free. No sé cómo traducir eso en este momento. Interesante, ¿verdad? Como... Este... Algunas marcas se promocionan a sí mismas. La marca número uno de América en la carga de USB. Carga segura y rápida con nuestra tecnología líder. Más de 10 millones de usuarios felices. Y contando... Descubre más modelos... Descubre más esenciales... Esencias... O conceptos esenciales de la carga en Anker.com. Hecho en China. Todo está hecho en China. Por más que sea en otra parte. Dice... Dice... Paquete eco-amigable... Y... Desempaquetado, libre de... A prueba de frustraciones. Interesante. Anker. Gracias por escoger Anker. Simple es un cable USB normal. Anker. Este es el... Este es el... 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 El polo USB tipo C. Y este es el polo USB 3.0 normal. Y aquí te entretene... No sé... Un... 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 Un manual. ¿No estás feliz? Nuestro servicio amigable y hassle-free trabajará fuerte. Trabajará muy duro para poner una sonrisa de nuevo en tu carita. Aquí es como nos puedes contactar. Un manual. Solamente somos capaces de ofrecer... Eh... Devoluciones e intercambios a las órdenes... Eh... Localizadas a través de Anker. Solo me dice... Estamos... Estamos muy felices de que tú estés feliz. Y si... Y si... Si no quieres demostrar si no sabes cómo expresar tu nueva experiencia de felicidad, tenemos algunas sugerencias. Disfruta viviendo tu vida inteligente. Smarter Smart Life. Comparte tu experiencia en las calificaciones de Amazon y conecta con iAnker.com. Facebook y Twitter. Escanea para conectarte con nosotros. Si es que estás feliz, happy. Y si no estás feliz, not happy. Vamos a ver qué tal. Espero que no me decepciones. Me costaste.